Muy buenas tardes a todos, esta es la tercera sesión del Súmate de este semestre y en esta ocasión tenemos el gusto de que Abraham Martín del Campo, que es apellido compuesto que tenía dos nombres, ya me explico que no, va a platicarnos sobre estadística algebraica él está trabajando en el CIMAT, acabo de escuchar que tiene una cátedra con ESIT y fue recomendación de Guille, ella lo escuchó hablar en el Congreso de la Sociedad de Guatemala y Guille pensó que nos estábamos perdiendo de algo muy bueno, entonces vienes ampliamente recomendado no la hagas quedar mal, no, 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 en fin, nos da mucho gusto que estés aquí y ya, ya no te quito más tiempo bien, pues muchas gracias, pues gracias por la invitación, gracias por la recomendación y bueno, pues esperemos que llenemos las expectativas que ya levantamos pues déjenme les platico un poquito sobre la estadística algebraica es un área que a mí me gusta mucho porque yo soy geómetro algebraico de formación pero esto lo que tiene es el cómo utilizar lo que sabemos de geometría y de álgebra para otros tipos de problemas científicos y en particular puse esa amalgama entre estadística y geometría se llama ahora estadística algebraica que es un área de investigación activa y pues yo quisiera platicarles de qué trata la cosa entonces para empezar déjenme decirles yo cómo pienso lo que es un modelo estadístico entonces yo pienso un modelo estadístico como un subconjunto del simplejo de probabilidad entonces déjenme les digo qué es eso entonces el simplejo de probabilidad que denoto como delta n pues no es nada más que el conjunto de nadas o en este caso n más 1 tuplas no, esto, así estos son puntos en r, n más 1 tal que pues su suma sea 1 y que cada uno de ellos sea mayor que 0 ¿vale? entonces pues cómo es la caricatura de cómo se ve este bicho pues lo podemos hacer así muy sencillito tenemos aquí, vamos a hacerlo bien p0, p1, ¿no? en el caso más sencillín vamos a agarrar unos colores entonces pues por aquí tenemos al 1, 0 y al 0, 1 entonces para que la suma dé 1 pues seguramente tengo que tener este punto seguro tengo que tener este otro y pues seguro tengo esta rayita, ¿no? y ya cuando le meto una tercera dimensión si ponemos aquí a p2 pues lo mismo, ¿no? por la misma analogía pues tengo que tener esta rayita y tengo que tener esta otra y realmente lo que me queda es todo el triangulito de aquí adentro y este es al que le llamo el simplejo de probabilidad, ¿no? entonces así nos podemos generalizar y irnos a cualquier dimensión pero pues este todos los modelos estadísticos viven aquí adentro entonces en particular yo lo que digo es que un modelo estadístico es un subconjunto de esa cosa para cierta n ahora pues déjenme les digo no es cualquier subconjunto a lo menso, ¿no? queremos que satisfaga propiedades que refleje cosas entonces este pues déjenme ponerles como ejemplo una distribución que conozcamos, ¿no? un modelo que conozcamos entonces déjenme les platico por ejemplo de la distribución binomial sale la distribución binomial es la distribución que se obtiene de hacer cada muestra Bernoulli entonces vamos a hacerlo con mucho más calma o sea por ejemplo una manera una manera en la que podemos plantear esto es preguntarnos de cuántas maneras maneras podemos obtener encontrar dos águilas en tres volados, ¿no? entonces ¿qué quiere decir eso? yo voy a agarrar una moneda que no necesariamente saca águilas y soles con probabilidad de un medio sino con cierta probabilidad entonces tengo una moneda que saca digamos soles con con una probabilidad p que está entre cero y uno entonces yo sé que sacar vamos a decir saca águilas con probabilidad p entonces sacar dos águilas pues necesito hacer p cuadrada pero si son tres volados la tercera tiene que quedar forzosamente sol y luego tengo que ver de todas las maneras en las que pude haber hecho eso que es sacar el coeficiente binomial tres en dos ¿no? entonces esas son todas las maneras en las que puedo sacar tres águilas digo dos águilas en tres volados y en general o sea en general lo que nos dice el modelo es que sacar k águilas en m volados lo puedo hacer como en n volados tengo k águilas y uno menos p a la n menos k este soles ¿no? entonces yo lo que les digo es que la distribución la distribución binomial es el modelo que es el modelo que representa esto dado esta p y les estoy diciendo este yo digo que es un modelo estadístico quiere decir que lo puedo ver allá adentro entonces ¿cómo lo podemos ver allá adentro? entonces vamos a agarrarnos digamos x cero que sea la probabilidad de sacar cero águilas en n volados y lo mismo x1 la probabilidad de sacar un águila en n volados y así me puedo seguir hasta sacar el máximo número de águilas que es xn la probabilidad de que todas sean águilas aventando n volados entonces pues esos puntos pues no son bueno eso es un numerito si tú me das p esos son n más un numeritos ¿vale? entonces me puedo fijar en el conjunto de todas las coordenadas vamos a ponerlo así conjunto de todas las coordenadas x cero hasta x n en r n más más uno tal que pues cada x y está dada con la probabilidad que calculamos ¿no? entonces eso sería n en i por p a la i uno menos p a la n menos i ¿no? lo puedo fijar en este conjunto dada una p fija esto me da un punto exactamente pero pues conforme me do p entre cero y uno este punto se mueve ¿no? entonces mi modelo yo digo que es este conjunto la distribución minumial yo digo que es este conjunto y que ese conjunto está allá adentro ¿no? entonces pues nos este bueno no es muy difícil ver que que eso ¿no? la distribución binomial es un subconjunto de delta n y para que me crean un poquillo podemos hacer este la tomando n igual a dos ¿no? con n igual a dos yo estoy buscando los puntos de la forma x cero x uno y x dos ajá tres dimensiones tales que satisfacen esto ¿no? entonces eso ya esto si las puedo calcular explícidamente ¿no? la probabilidad de sacar x cero pues nada va a ser este uno menos p al cuadrado ¿no? x uno va a ser dos veces según yo p por uno menos p y x dos es p cuadrado ¿vale? bueno pues no está tan tan rápido pero si sumo estos números veo que realmente esto suma uno ese número no importa como sea p ese número es un número cuadrado es positivo positivo y el único que podría tener chance de ser negativo podría ser este pero si p esté entre cero y uno estos dos números son positivos entonces todo este conjunto satisface estas reglas ¿va? entonces ahí está ¿no? entonces ahí ya más o menos los convencí de que este realmente es un modelo estadístico ahora yo los modelos estadísticos que me interesan son los que son además de eso modelos estadísticos algebraicos entonces les tengo que meter un poquito más entonces déjenme le borro aquí para dejar ese cachito libre y les digo cuál es el chiste entonces lo que yo quiero son modelos estadísticos algebraicos y esto es lo que es pues además es un modelo M que está contenido en el simplejo pero que además es una variedad algebraica ¿qué quiere decir? que M realmente lo puedo ver como la variedad de un polinomio o de un sistema de polinomios intersectado con este simplejo ¿vale? entonces ¿qué quiere decir esto? B de F quiere decir simplemente ceros el conjunto de ceros de un conjunto de polinomios entonces lo que les digo es esta distribución que ya estaban convencidos que era un modelo estadístico también es un modelo estadístico algebraico o sea realmente lo puedo ver como una variedad algebraica entonces por ejemplo le digo esto es modelo estadístico algebraico entonces nada más le tengo que decir ¿quién es B de F? porque ya les dije quién es que está allá adentro ¿no? entonces el B de F realmente bueno no está mal dicho así pero la F que cancela estos puntos son los menores de 2 por 2 menores de 2 por 2 de la siguiente matriz que está formada con x0 entre n en 0 x1 entre n en 1 o sea es un numerito o sea aquí me voy a agarrar el primer renglón es x1 entre el coeficiente binomial de tomar n en 1 así me voy hasta xn-1 entre el coeficiente binomial n-1 y de aquí hago lo mismo nada más que empiezo desde 1 aquí tengo aquí tengo x2 entre n n en 1 y n en 2 etcétera etcétera hasta xn entre n n agárrate agárrate esta matriz mis ecuaciones lo que me dicen es x0 por x2 al cuadrado n0 y n2 n en 2 en este caso es 1 me dice x0 x2 al cuadrado o sea lo que estoy diciendo es x0 por x2 menos x 2 veces ¿no? 2 veces x1 al cuadrado n está haciendo 2 aquí entonces 2 en 1 es 2 sí exacto tengo que dividir ¿verdad? a ver si lo hago bien creo que el 2 está aquí abajo ¿no? aquí hay un 4 ¿va? que viene de multiplicar este 2 con este 2 ¿no? y el otro son unos entonces no me importa entonces hago este por este este por este menos este por este entonces yo lo que digo es pues si te agarras este punto de esta distribución satisfaste esta ecuación ¿no? o sea déjenme la escribo de otra forma que está más sencilla y si podemos ver ¿no? que este por este es este número al cuadrado pero me falta este 4 ¿no? entonces realmente esta distribución satisface esta ecuación ¿qué quiere decir eso? bueno ¿quién es esta ecuación? a lo mejor no la reconocen si la ven así pero si se las escribo así igual y sí si la han visto antes entonces ¿quién es? pues no es nada más que un cono ¿no? esta cosa es un conito en 3D y lo que estoy diciendo es agárrate ese cono intersectalo con ese triángulo y esa es mi distribución eso es lo que me está diciendo es que cuando muevo el parámetro P se está moviendo adentro de ese triángulo es este punto dentro de este cono ¿no? entonces la caricatura no la puedo hacer ahí pero pues más o menos se ve algo así que si tengo ahí delta 2 pues mi curvita se ve como algo ahí una como parabolita realmente no es una parábola pero es un corte ahí tal cual es una cónica ¿no? es nuestra cónica favorita ¿vale? pues eso es lo que es un modelo estadístico algebraico ahora pues ¿qué podemos hacer con ello? entonces déjenme les doy un poquito de ¿cómo puede entrar la geometría algebraica para este tratar de contestar problemas en estadística ¿vale? entonces hasta aquí no hay nada de duda el chiste de esto es esto ¿no? o sea los modelos que yo pienso los pienso así como M igual a B F de N sale entonces pues déjenme ver empezar con el modelo de independencia la P se mueve ¿no? es el parámetro de mi modelo entonces aquí escondido bajo la alfombra es que estoy pensando en modelos que están parametrizados claro ¿existe una P entre 0 y 1 de tal modo que X0 es esto? claro claro exacto o sea el modelo de permuner si tú fijas la P te dice esto pero pues también tienes ahora la libertad de mover la P y entonces ese modelo va a mover este por eso por eso queda una curva y no un punto exacto si uno fija la P lo que tiene lo que produce es un punto pero no lo es ya exacto exactamente entonces si fijas una P es un punto pero es un punto adentro de este triangulito pero además no solamente adentro yo te puedo decir en donde está ¿no? porque ya tengo toda la información para ese punto vale entonces les voy a platicar del modelo de independencia el modelo de independencia hace lo siguiente este va a ser mi ejemplo este voy a tomar la la siguiente tabla en la que tengo los resultados de una encuesta de pacientes con cáncer en el que se les preguntó si tenían si les habían dado cirugía o si les habían hecho radiación y lo que vamos a comparar es contra la variable de tener el cáncer bajo control o no controlado entonces son dos variables aleatorias una digamos vamos a hacerlo de esta forma digamos que esa es la variable Y y esa es la variable X y voy a decir que cirugía es digamos cuando la X vale cero radiación es cuando la X vale uno cáncer controlado quiere decir cero y aquí uno por decir algo simplemente es una variable discreta son dos variables discretas X y Y y lo que nos dice el modelo de independencia es si X y Y bueno el modelo de independencia dice que la correlación de ellos es este como eso indica la ausencia de la correlación entre X y Y ¿no? o sea que esos numeritos no tienen nada que ver el uno con el otro va entonces el modelo de independencia lo que hace es yo quiero ver si estos números dependen de el uno del otro entonces tengo que checar en contra de este modelo o tratar de ver si esta tabla proviene de ese modelo de independencia ¿no? lo cual no querría en mi caso yo quisiera que no fueran independientes para saber si la cirugía tiene relación con la con la con el control de cáncer entonces déjenme les platico más o menos como va el rollo voy a decir que X pues va a estar en un intervalo toma valores discretos digamos desde el uno hasta la R Y es otra variable discreta que toma valores desde uno hasta C en nuestro ejemplo de ahí pues tenemos X igual a en cero y uno y nuestra Y también está entre cero y uno que quiere decir cáncer control o no control etc ¿no? entonces la probabilidad conjunta es la siguiente nos dice nos dice que la probabilidad de que observemos a X tomando el valor Y y Y tomando el valor J pues nada es un numerito ¿no? que puedo calcular de esta tabla pues muy sencillo ¿qué es lo que tengo que hacer? entonces vámonos por acá entonces lo que hago es ver cuál es el porcentaje de esto ¿no? entonces en total aquí tengo a 39 pacientes según yo si lo hice bien bien entonces tengo 39 pacientes entonces 21 de ellos fueron estuvieron en esta porción ¿no? entonces azul es una mala idea en poner aquí pues hago 21 entre 39 y ese es el porcentaje de gente que tengo aquí entonces la probabilidad conjunta aquí va a ser 0.384 que precisamente viene a dividir 21 entre 39 ¿no? y así lo puedo llenar todo eso ¿no? o sea lo que estoy diciendo es la probabilidad de que X0 valga 0 X valga 0 y Y valga 0 es este número ¿no? y que X1 valga 1 etc ¿sí? algo hice mal no la que va esta es la que va aquí 384 este es otro número mientos menos mal este es como 50 0.53 no sé qué ¿no? simplemente es lo que vale ahí es más de la mitad entonces va pues esa lo que me está diciendo mi modelo en general es que de la tabla de frecuencias que tengo ahí yo puedo calcular esta probabilidad conjunta ¿no? es la la estimada entonces a ver déjenme les practico déjenme les digo esta probabilidad le voy a llamar pues P y J ¿no? para no escribir todo ese rollo P y J donde I va entre 1 y R y J va entre 1 y C ¿vale? ahora también me puedo fijar en la probabilidad de marginales ¿quiénes son estos? pues estos son si yo de esa tabla puedo saber cuál es la probabilidad de X tomando el valor Y tomando el valor J quisiera poder deducir cuál es la probabilidad de que X tenga el valor Y ¿no? y eso lo puedo hacer de la siguiente forma esto lo voy a denotar como bueno calculo la probabilidad de que X tenga el valor Y y esto lo saco de tomarme las sumas de los de los P y J sobre todas las J fijo Y y sumo todas las J ¿no? y lo mismo puedo hacer para calcular la probabilidad de que Y toma el valor J pues voy a hacer la probabilidad fijo J y me tomo la suma de todos los Y ¿no? entonces por ejemplo en nuestro caso en nuestro ejemplito tenemos que la probabilidad de tener de que el X valga 1 o sea de que te den radiación está dada por P10 más P11 que en nuestro caso es 0.384 más 0.077 y pues te da un numerito que es 0.461 no importa simplemente te está diciendo puedo calcular la probabilidad de que mi paciente le hayan dado radiación haciendo esto ahora el modelo lo que nos dice es que la probabilidad o sea si las variables son independientes entonces esta probabilidad la puedo decir de estas dos o sea el modelo dice que si hay que ser independiente la manera es de anotarlo independiente entonces este si solo si P y J es igual a P y más por P más J ¿no? está dado por los marginales esto es para toda IJ sale entonces otra manera de decir eso es que realmente esa tabla que tengo ahí es una tabla de dos por dos ¿no? o sea tengo la matriz puedo calcular las las probabilidades conjuntas entonces tengo una matriz de dos por dos con probabilidades así ¿no? Tengo esta matriz y que esto sea igual a tal quiere decir bueno aquí me lo van a tener que creer pero no se puede se pueden convencer de que si lo es que este determinante sea cero otra forma de decirlo es que esta matriz tiene rango uno y esto es simplemente porque lo que nos está diciendo esto es que tengo un vectorcito y otro vectorcito de la probabilidad de que la suma de esta columna me da la probabilidad de que j sea cero la suma de esta columna es la probabilidad de que j sea uno etcétera etcétera ¿no? realmente que puedo escribir a este esta matriz como un producto de dos vectores ¿no? y por eso tiene rango uno entonces una manera de decir esta matriz tiene rango uno es que este determinante sea cero pues ya está ¿no? eso nos está dando una ecuación algebraica sobre el conjunto de todas estas matrices la habla entonces el modelo de independencia este modelo de independencia es un modelo algebraico ¿no? lo que está dada por este determinante intersectado con el simplejo ¿no? que en este caso es el de tamaño tres porque tengo cuatro variables ¿no? entonces este ahora el delta dos era un triangulito este si es un tetraedro ¿no? entonces lo que estoy pensando es aquí si realmente hay un tetraedro ahí y tengo esta variedad esta variedad está dada por este por este menos este por este ¿no? entonces eso realmente lo que define o sea esto sale entonces eso se ve como un hiperboloide ¿sale? esta variedad es este hiperboloide intersectado con este triangulito y lo que te queda es pues algo allá metido entonces déjenme se los dibujo espero que me lo crean porque sale en todos lados se lo pueden encontrar en muchos lados entonces digamos por ejemplo puedo tener este pasa por esta recta a ver si me sale el dibujito pero por acá se va hacia acá por esta recta ¿no? o sea me queda como una superficie de mínima este área dentro de este triangulito ¿no? o sea tiene que pasar por esta raya y por esta raya creo por dos lados opuestos ¿no? bueno la cosa es que la han visto en muchas partes seguramente este es difícil pintarlo entonces lo que nos dice es que si yo tengo mi matriz obtenida de mis observaciones de mis frecuencias pues quisiera ver si está en este modelo ¿no? y pues si lo hacemos en nuestro ejemplo pues vemos que tenemos el determinante de la matriz 0.538 0.384 0.077 y quisiéramos que eso fuera cero pero pues lo calculo y eso me queda 0.0414 que es chiquito pero no es cero ¿no? entonces pues si queremos ver si este modelo está en este si esta tabla que hay en este modelo pues pues no podemos ¿no? porque pues la vida no es exacta ¿no? nuestros datos no son exactos entonces una mejor manera de pensar este modelo es preguntar ¿qué tan frecuente o qué tan común es ver una tabla de este estilo si realmente el experimento viniera de tomarme 39 pacientes con esta distribución ¿vale? entonces esa es una mejor pregunta es decir esa tabla que hay en este modelo entonces déjenme ponerlo decirlo de varias formas este una es encontrar cuál es el modelo cuál es el punto más cercano en el modelo que se ajuste a los datos que tengo ¿no? este es un tipo de problema que se hace aquí otro es cambiarlo por esta pregunta bayesiana que les he hecho ¿no? entonces les practico eso o sea una mejor pregunta es preguntarnos ¿qué tan común es esta tabla si proviene del modelo ¿no? y en este caso el modelo es el de la independencia entonces eso lo vamos a contestar en un segundo una cosa que quiero señalar es que esta tabla fue una tabla de dos por dos pero la puedo generalizar muy grande ahí y realmente la variedad que nos queda aquí es una variedad de segre de unas cosas algebraicas no nos vamos a meter se las puedo escribir si quieren pero entonces déjenme cambiar la pregunta a esta otra pregunta que es ¿cómo identifico si esa tabla que teníamos allá de los pacientes proviene ¿qué tan común es que venga de este modelo? entonces aquí lo que les voy a practicar es la prueba de Fischer ¿no? y Fischer Fischer entonces la prueba de Fischer nos dice lo siguiente nos dice que si X es independiente a Y entonces este puedo calcular la probabilidad de ver bueno este es como un estimador de máxima verosimilitud pero lo que quiero para calcular es por ejemplo la probabilidad de que la entrada 1 1 de mi tabla sea exactamente el valor que vi ahí lo puedo calcular si me da y dice ¿cuáles son los marginales? que en mi caso son sumas de renglones y sumas de columnas entonces esto lo condiciono dado U 1 más igual a U chiquita 1 más y U más 1 igual a U chiquita más 1 ¿no? y esto lo puedo calcular con la siguiente fórmula que nos dice productos de coeficientes binomiales que es U lo escribo pero no lo voy a usar mucho simplemente es esto lo que es N menos U 1 más por U más 1 menos U 1 1 entre N U más 1 sale entonces esta es una distribución lo que nos dice es esta es la distribución hipergeométrica y lo que vamos a usar es esta distribución como una función para hacer una prueba entonces ¿cómo funciona esto? lo que te dice la prueba de Fisher es lo siguiente es agarra una función que le puedas calcular a tu modelo a tus datos y que es compararla esta es la prueba nos pide primero escoger un estadístico suficiente esto que es pues simplemente no 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 es un estadístico suficiente es un estadístico de prueba de prueba eso lo que es es una función T que se la aplico mis datos U ¿vale? y este en nuestro ejemplo la más común es tomarse la función de Chi Square de Chi Chi cuadrada o lo que como le digan ¿no? yo les estoy diciendo agárrense su distribución este hipergeométrica ¿no? p de 1 1 ¿no? etcétera etcétera o la que consideren buena función para calcular su prueba ¿vale? su es una función que les funcione bien para decidir si tus datos están o no en el modelo y lo que hacen es ya que la escogieron calculan un p valor este calculando lo siguiente ¿no? tienen que calcular la probabilidad de que de tener una tabla con un con un estadístico más grande que el que tienen el observado bueno espero que se logren diferenciar las grandes de las chiquitas ¿no? este condicionado a los marginales este ¿cómo lo hice aquí? u más 1 u 1 más ¿no? y calculan esto pues esto lo que tienen que hacer es sumar sobre todas las tablas cuyo estadístico es más grande ahorita les digo la intuición de lo que estamos haciendo es pues esos numeritos ¿no? a ver si lo puedo hacer bien uy bueno a ver cómo me sale debería haberle puesto aquí unas veces pero bueno u más 1 menos u 1 1 entre n entre no sé quién ¿no? sale entonces si hago la suma de todo esto ese me da un numerito y ese numerito me ayuda a decidir qué tan cercano estoy o no de mi modelo entonces déjenme decir que lo que está pasando es realmente yo he dado una tabla le puedo calcular un número y puedo ver esos números de acuerdo a todo el espacio posible de tablas que forma una distribución y lo que quiero ver es que mi observación ¿no? o sea tienes una distribución por ahí ¿no? y mi observación está por un lado y yo lo que quiero es ver es estimar el área de lo que está por arriba de ella ¿no? pensando que pues si estoy muy lejos de la media pues es poco probable que haya visto esa tabla ¿no? entonces encontrar esta función de prueba depende de cada modelo pero calcular un p-valor simplemente es estimar la colita de la distribución t ¿no? dado tu tu modelo entonces eso es lo que eso es lo que hace la prueba de Fisher ahora eso lo que quiere decir es que yo tengo que poder hacer esta suma esta suma corre sobre todas las tablas que tienen marginales fijos ¿va? entonces ¿cómo accedemos a ellas? entonces el problema ya se vuelve diferente si tienes poder de irte a todas las tablas que tengan esos marginales pues ya calculas este numerito y acabaste pero el problema es cómo creas todo ese espacio cómo accedes a él entonces aquí es donde entran los métodos bayesianos los métodos de Markov para encontrar eso entonces ¿cómo le hacemos? muy bien de tiempo ¿va? entonces el problema ahora es encuentra o muestrear tablas con sumas de renglón 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 y columna fijas o sea en nuestro ejemplo mis renglones suman 21 y entonces estoy buscando tablas de 4x4 cuyo renglón es su primer renglón sume 21 su segundo renglón sume 18 su primer columna sume 36 y su última columna sume eso ¿no? y aquí quiero encontrar sobre todas ellas este encontrar todas estas tablas para poder calcularles este numerito y ver que tanto mi numerito de allá ha salido en esta distribución entonces ¿cómo encontramos esas tablas? pues no hay este una forma clara una manera es obtener más tablas de esta a partir de ella haciendo deformaciones entonces ¿a qué me refiero con eso? bueno pues observa que si si aquí le resto uno y se lo sumo acá no le estoy cambiando la suma de este renglón ¿no? lo mismo puedo hacer aquí si aquí le quite uno pues se lo tengo que sumar al de abajo y así tampoco le cambio esta suma y lo mismo aquí si aquí le estoy sumando aquí también le tengo que quitar entonces una forma en la que lo podemos hacer es agarrar tablas de la forma menos uno 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 y menos uno ajá y sumárselas a nuestra tablita entonces aquí no hay mucho que hacer es esta o su negativa pero lo puedo pensar en más grande ¿no? en la que nada más quito de uno y le agrego al otro entonces eso es lo que me va a ir dando es una nueva tabla hago movimientos de estos aleatorios y voy caminando sobre un espacio de todas las tablas pasito a pasito entonces realmente lo que estoy haciendo es hacer una caminata aleatoria aleatoria sobre una gráfica ¿no? entonces los nodos van a ser mi mi tabla voy a poner voy a poner aristas cuando pueda moverme de una tabla a otra con esta con este movimiento y pues lo que estoy tratando es caminar sobre esta gráfica ¿sale? ahora pues ya que está visto de esta forma entonces ya le puedo meter un poquito más de álgebra y de geometría entonces realmente lo que nos está diciendo los métodos bayesianos es camina por esa gráfica y conforme vayas caminando ve estimando tu valor ¿no? hasta que llegues a un punto en el que converjas y bla bla hay todo un estudio de cuando convergen las cadenas de Markov y todo ese rollo no me voy a meter mucho en esto pero me voy a concentrar en cómo encontrar estas tablas y cómo traducirlo algebraicamente entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente voy a definir lo que es a ver cómo se los platico bueno este voy a tomarme una matriz A y la voy a pensar como una función entera entre dos enteros así si doy es que lo que estoy tratando de decir es que mi tabla tiene que conectar una gráfica en la que aquí los nodos son tablas que tienen el mismo marginal entonces déjenme representar todo esto de esa forma voy a agarrarme una matriz que la estoy una matriz entera que la estoy pensando como una transformación entre dos latices o retículos o como lo quieran ver y tomate de un un vector en el dominio entonces me voy a fijar en la fibra defino lo que es la fibra de esa de esta matriz la fibra depende de la matriz y está dada por el valor B pues estos son todos los vectores X en a ver si me la creen así tal es que AX es igual a B ¿sale? va esa es es una definición de lo que es la fibra lo que estoy pensando aquí es que es lo que estoy pensando aquí es que esta A va a ser la función que yo le aplico a mi tabla para obtener mis marginales ¿no? entonces ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? encontrar una transformación en el espacio de tablas de 2 por 2 que me den suma de renglón y suma de columnas entonces por ejemplo vamos a pensar que A para nosotros es la matriz 1 1 0 0 0 0 1 1 eso me da bueno me voy a agarrar esta matriz esta matriz A actúa sobre un espacio de dimensión 4 que realmente son las entradas de esta matriz escritas como vector y si se lo aplico aquí pues esto me da la suma de digamos la suma de las dos primeras entradas la suma de las últimas y esto me da la suma de las columnas ¿no? entonces esto realmente es mi transformación que me da dada una tabla P0 P1 me da sus marginales entonces mis marginales yo quiero en mi caso que B sea ese vector 21 18 36 3 todo lo que me está diciendo la fibra es todas las tablas entradas no negativas de una matriz de 4 por 4 que tienen los mismos marginales ¿va? entonces ya lo estoy cambiando de esta forma entonces lo que quiero definir ahora es que si B es un subconjunto del kernel entero de A entonces ya déjenme les borro aquí entonces definimos la gráfica pues esta es una gráfica que depende de de este conjunto B del vectorcito B chiquita y de la matriz A entonces vamos a definir esta gráfica este que tiene vértices con vértices F la fibra cada una de estas tablas van a ser los vértices de mi de mi gráfica y ahora te voy a decir cuando tienes una arista y hay una arista entre U y B digamos dos tablas si solo si la diferencia está en uno de estos elementos sale entonces que quiere decir esto porque porque me estoy fijando en esto observemos que si tengo un elemento del kernel de la matriz A se lo puedo sumar a mi vector X y no le estoy cambiando nada aquí entonces lo que hago es agárrate un subconjunto del kernel y ve si con S ya puedes conectar todo simplemente es si la diferencia de estos dos es un elemento del kernel entonces le pongo una arista entonces pues por ejemplo aquí de la tabla que tengo pues pude verme este es un elemento del kernel de mi matriz porque la suma de renglones es cero y la suma de columnas es cero y esto lo puedo usar para este es el único elemento de mi kernel entonces este lo voy a usar para conectar mis tablas en general no es tan claro solamente tener o no puedes tener más y que elementos necesitas es todo un show pero lo que nos ayuda es decir esto es traduce nuestro programa de encontrar tablas cuyas sumas de renglones nos lo traduce encuentra un conjunto B que si tú fijas esto este la gráfica que te queda es conexa porque te pueden quedar varios cachos separados y entonces no puedes caminar en todos lados en tu gráfica en tu proceso de Markov entonces dados A y B encuentra un conjunto B su conjunto del kernel entero de A tal que G sea conexa siempre se puede no se puede que onda con ese problema no es no es sencillo si lo logras hacer para cualquier si fijas A y lo logras hacer para cualquier B ese ese conjunto B se llama una base de Markov vale entonces se los escribo por acá una base de Markov es un subconjunto B del kernel tal que digamoslo así G de A de B con esa B es conexa para toda B ¿sale? bueno entonces el problema es como encontramos eso y y que existen y demás entonces les voy a decir el teorema fundamental de la de la estadística algebraica es decir cómo encontrar esta B para este ejemplo para eso es usando álgebra entonces lo que hacemos es definir lo siguiente dado una matriz A que define una función entre estos dos retículos o ZNZD ajá definimos el ideal un ideal un ideal tórico siguiente no se preocupen porque es un tórico simplemente es un ideal ¿no? es un ideal en un anillo de de polinomios esto va a estar generado por las cosas de la forma P a la U menos P a la B tal que A por U es igual a A por B ¿sale? donde P a la U realmente lo que significa es el monomio P1 a la U1 acá acá PN a la UN ¿sale? entonces simplemente es agárrate variables PIS ajá y P a la U simplemente es elevar al exponente U entonces vamos a ver un ejemplo con esta tabla porque está muy abstracto ¿no? entonces déjenme hacer el ejemplo vamos a hacer por ejemplo yo tenía una tabla cuyas entradas eran P00 P01 P10 y P11 y tenía frecuencias ¿no? yo vi mi tabla original era una tabla de frecuencias que eran cuatro numeritos de como vi cada una de estas entradas entonces ahí lo que me dice mi manera de escribir monomios es tenía que agarrar P00 y elevarlo a la frecuencia que vi la entrada 00 que en este caso eran 21 ¿no? y luego agarrar la probabilidad P10 y es el que tantas veces lo vi y eso fue un 15 luego P01 lo vi cero veces y P11 lo vi tres veces ¿cierto? entonces estoy intercambiando mis datos por un monomio y lo que estoy haciendo aquí es genera todos los binomios de esta forma donde U y B tienen los mismos marginales ¿no? o sea que estos estos números tienen la misma suma y de renglón y de columnas entonces agárrate todos esos posibles ¿no? si los pudieras hacer encontrar todas esas U y B's podrías formar este ideal y como los ideales en anillos de polinomio son finitamente generados sabes que hay un número finito de estos ¿no? esos son los que forman una base de Markov entonces el teorema fundamental de la estadística algebraica que es de Percy Diáconis y Bernströmfels nos dice que un conjunto B del kernel de A es una base de Markov si solo si el conjunto de monomios de la forma o sea me puedo formar este si tú me das un elemento del kernel me puedo tomar su vector positivo y su vector o sea el kernel en principio es un kernel entero ¿no? entonces es lo puedes pensar como es un conjunto de vectores de esta forma con entradas positivas y negativas antes teníamos este cuate ¿no? o sea teníamos al 1-1-1-1-1-1 ¿no? entonces tiene partes positivas y partes negativas entonces agárrate la parte positiva que sería 1-0-0-1 y haz el monomio correspondiente con él agárrate la parte negativa que sería 0-1-1-0 y ponla de este lado y tómate este binomio ¿no? entonces salgo para todos los elementos B de B y son binomios ¿no? si estos binomios generan ese ideal entonces ya acabaste entonces si solo si este conjunto genera a el ideal de acá ¿vale? entonces en nuestro caso lo que estamos diciendo es que esto corresponde con el binomio P ¿cómo es aquí? P0-0 por P1-1 menos P1-0 por P 0-1 una pregunta ¿el ideal histórico es que en el campo es un ideal es un ideal con anillos es un anillo de polinomios esto es un vamos a ponerle coeficientes complejos donde tú lo quieras con las variables son en nuestro en nuestro 4 es P1-J o puedes pensarlo como P1 hasta PN ¿no? pero depende como las enumeres ¿no? entonces en el ejemplo que estábamos viendo mis variables son P0-0 P1-0 P1-1 etc y ese es un anillo de polinomios en esas variables aquí lo hice no importa llámales P1 hasta PN pero aquí les dije de otra forma pues simplemente es un polinomio en estas variables entonces ya me olvido que son probabilidades y las piezas son como indeterminadas y así forman eso son enteros no negativos que provienen de las frecuencias que viste en la tabla entonces a mi tabla de frecuencias le llamé U y esas son las entradas de la tabla entonces tanto U como V son elementos de N a la N y tanto U como V son elementos de N a la N ya entonces el 0 no se admite o sea es que ninguna variable desaparece es que yo si considero la N al 0 sí al 0 si lo pongo en N entonces pues si realmente lo que es es las variables pueden no aparecer si no tuviste nada de esa frecuencia por ejemplo entonces pues eso la 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 el teorema fundamental nos traduce un problema que era completamente combinatorio si tú quieres a un problema algebraico y este sí lo sabemos resolver ¿no? o sea hay maneras de calcular generadores de ideales checar esto etcétera etcétera entonces lo bonito es que también este conjunto nos define el modelo de independencia ¿no? entonces este la variedad asociada a este ideal es decir los ceros de todos los polinomios que están aquí adentro es una variedad y esa variedad está definiendo el modelo de independencia ¿no? por como está planteando todo entonces voy a dejarle ahí este creo que ya es tiempo ¿no? entonces muchas gracias ahí lo voy a dejar aplausos aplausos a ver este es el caso ahora quiero imaginar un poquito más general pues cuando hay dos variables o son independientes o están relacionadas pero si le agregamos una más entonces ya tendríamos el p 0, 0, 0 así entonces sería el número de 2 por 2 sería de 3 por 2 y entonces ahí tienes el modelo de independencia cualquiera es independiente de cualquiera ya estoy bueno depende a qué te refieras o hago mi tabla más grande de hacerla de R por C o te refieres a hacerla de 3 dimensiones ok siguen siendo binarias ¿no? si por ejemplo otro que tenías cáncer y luego otro que digo hospital y entonces ya tienes 3 dimensiones ya tienes una tabla de 3 por 3 pero entonces no solo eso sino ya tienes independencia de que cada un cada el modelo de independencia dice que esas 3 por pares son independientes ajá pero ahora ya tienes una independencia de independencia constitucional claro independencia condicional cambia pero algebraicamente aún lo puedes ver este esa es una muy buena pregunta pues si son generadores de la misma forma ok ahora como se cuáles son cuál es la tabla que te los genera cómo son las tablas de dimensión 3 que te lo generan pues se conocen para algunos casos pero no para todos ok o sea para el modelo que dices que es 2 por 2 por 2 fácil si son de esta forma las rebanadas ¿no? es como puedo ponerle aquí un esto lo tienes que ver por rebanadas en este caso la rebanada de adelante y la rebanada de atrás y cómo se relacionan pero pues en general es poner 2 1 y 2 menos 1 en ese en ese cubito de Rubik ¿vale? pero ya para más grandes no está muy claro porque tiene que ver con cuál es el conjunto de aplanados que generan a la variedad de productos tensoriales de la variedad de secantes de segre los cuales son preguntas abiertas para algunos casos pero luego yo me pregunto pues si ya desde el punto de vista de la práctica pues yo uno se pregunta pues sí porque ya tienes un polinomio donde encuentras su solución y tú dices que sí hay y ya pero luego cuando se hace tantito más grande también es fácil resolver esos polinomios hay veces que sí y hay veces que no es que o sea lo que nos da esto es una manera de conceptualizarlo o sea lo que nos está dando es que existe una geometría que ahora podemos pensarla como pues si yo entiendo la variedad pues estoy entendiendo qué es lo que está haciendo el modelo ¿no? y más o menos se está yéndose por ahí el rollo es como sí, sí y la onda es pues si conozco el modelo pues a lo mejor puedo usar ese conocimiento para generar nuevas cosas ¿no? entonces en este caso es como si puedo generar si puedo encontrar un conjunto generador de mi modelo entonces puedo hacer este método este vallesiano de Metropolis Hastings para hacer un proceso de Markov de muestreo bla bla ahora el problema de las bases de Markov como puedes ver aquí es que pues funcionan para cualquier para cualesquiera que sean los marginales eso hace que el problema sea computacionalmente difícil porque tengo que encontrar un conjunto B que funcione para cualesquiera ¿no? entonces algebraicamente también eso es muy difícil entonces estamos viendo como cómo podemos hacer esto de otra manera o sea las técnicas que se usan aquí es encontrar bases de Grobner y cosas de esas ahora pues esos son también difíciles de calcular en general bueno porque en la práctica pues en los estadísticos decimos pues así por un modelo general general pues si esto es el metrófilo y se tiene así que encontrar la base que encontrar la solución numérica pero hay unos modelitos que son un subconjunto de modelos que es componente que tú si tienes una fórmula tienes una solución cerrada pues dices si te aportas a eso si te restringues a esos modelos es componente pues ya esa es la fórmula claro entonces ya no sea no importa cuál sea la dimensión pues ya pero si son las generaciones pues si ya numéricamente se ponen muy locos si claro pero está interesante esta forma de ver el modelo muchas gracias pues gracias muchísimas gracias Abraham creo que no quedaste mal no no es muy interesante y una de las preguntas que tenía es este último teorema porque según yo entiendo yo entiendo mucho de la estadística como muchas veces en el mundo pero según entiendo la estadística es una de estas cosas que siempre van a gloria como matemática aplicada como esta matemática que realmente tiene aplicaciones en el mundo real que produce un dinero este pero pero los teoremas que estuviste exponiendo hoy se ven al principio yo entendí tú me dices estoy mal que tomas tomas los métodos estadísticos e intentas describirlos de manera general utilizando simple ejóxicos de ese estilo y entonces me pareció un poquito con este asunto de la teoría de categorías este de la teoría de categorías intenta abstrayar la idea de monotismos y de funciones y de ese estilo y luego la teoría de categorías tiene como sus propios problemas o sea comenzó como una porción generalizada de matemáticas pero luego empieza a tener sus propios problemas entonces este último me parece que es como ya un problema de estadística geomiteal gebraica o sea ya 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 están como un nivel arriba de la parte estadística no yo no lo vería tan yo no lo vería tan así porque no es como que hay un funtor entre las dos categorías sino simplemente es las relaciones polinomiales aparecen en todos lados y si hay polinomios hay geometría algebraica detrás entonces tratar de entender qué es lo que nos está diciendo esa relación entre ellos y cuál es el correspondiente algebraico cuál es la variedad etcétera entonces hay cosas que se pueden hacer y cosas que no pero de que salen relaciones algebraicas esas salen en todos lados y más bien va por ahí y lo que sí es cierto es un poco lo que dices que es muchas veces pues este entendimiento nos ayuda a entender un poquito más sobre la cosa estadística simplemente por la traducción y también la parte estadística genera problemas nuevos en la parte algebraica o geométrica entonces van de la mano de uno en uno hay problemas aquí que para acá son irrelevantes y viceversa pues está muy interesante muchísimas gracias y muchas gracias por haber venido de Guanajuato bueno no es poca cosa el haber aceptado mi invitación y ya no me voy a dar bien yo creo que tengo que salir pero son los dos organizadores te agradecemos muchísimo el detalle que tuviste de venir a dar la plática y esperamos que no sea la última vez que te vemos por aquí porque digo afortunadamente hubo poca audiencia pero yo creo que que este tipo de temas pensando en los chavos que están haciendo la disciplina y que justamente van a salir al asunto esto de conseguir trabajo no tiene duda a ver échale todo esto lo estás haciendo para la parte marginal o sea pensando en las instituciones es que ¿qué tanto de esto se puede usar para la parte continua? ok si hay es que depende de cómo lo veas porque estos métodos funcionan bien por ejemplo con cosas que son loglineales porque pues es continuo pero pues si saco logaritmo realmente las funciones que me interesan por ejemplo en la distribución normal pues es lo que está pasando arriba de la función exponencial no es la función exponencial en sí entonces con función si es una función continua pero la carne digamos es la parte discreta de ahí arriba ahora depende de cómo lo veas un poquillo entonces si hay cosas que solo podemos hacer nosotros en el mundo de la geometría algebraica con cosas discretas porque pues mis variables tienen que ser un número finito de ellas y no una cosa continua etcétera pero también hay cosas que se pueden traducir no tan directamente y esa es la idea la idea es como hay relaciones algebraicas en todos lados y ella siempre las puedes explotar de una forma para entenderlo mejor va por ahí aunque sí hay unas cosas que sean variedades exponenciales de no sé qué que sí son como una generalización de estas cosas hacia lo discreto digo hacia lo continuo pues muchísimas gracias gracias y en dos semanas vamos a tener una plática sobre gráficas y la Tazua va a hablar de gráficas pero estás invitado me dicen que vengas pero todavía está invitado buenísimo muchas gracias déjame